Ahora estamos totalmente en vivo, miren la creciente que está echando este río Este río es el que baja por la comunidad de Chacalapa Estamos en las alturas de la Danta Observe usted En estos momentos Fuertes lluvias Causado acá Este tremendo Tremenda llena acá en el sector de la Danta Trujillo, sector Trujillo Departamento de Colón Como pueden apreciar ustedes miren las corrientes Estadas de agua En estos momentos Una fuerte lluvia de granizo también se dejó venir por acá Y bueno Lo que se puede observar en estos momentos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!